Hola, señoras y señores, soy Jesse Duplantis. Gracias por sintonizar Fe en los Hechos. Primero, quiero desearles un feliz Día de Acción de Gracias a la gente maravillosa que nos ve en Estados Unidos. Y si no celebras el Día de Acción de Gracias en tu país, haz uno para ti. ¿Qué hacemos en Acción de Gracias? Bueno, reunimos a toda la familia y preparamos una gran comida, cocinamos pavo con aderezo, lo que se te ocurra, esas cosas. La gente cajón del sur de Luisiana, preparamos un poco de gumbo. Debemos tener gumbo, gloria a Dios. Es una bendición del Señor. Y es un día en el que damos a Dios honor por darnos esta gran nación. Le agradecemos por todo lo que ha hecho, pero te diré algo. Tendremos mucha comida deliciosa el jueves. Muy bien. Pero te diré también algo. Necesitas más comida en tu espíritu que la que necesitas en tu cuerpo. Lo llamo nutrición espiritual. Leeré un versículo, Mateo capítulo 4, versículo 4, versión Reina Valera. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios tiene sustancia que sostiene la vida en ti. Cuando la recibes en tu espíritu, empieza a transformar tu mente y crucifica tu cuerpo. Significa que te conviertes en lo que llamo un cristiano saludable. Escuchas una doctrina saludable y te vuelves saludable minuto a minuto en el mundo espiritual hasta que lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Aquí hay otro versículo en Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y habla sobre esa nutrición espiritual. No tendrás sed, nunca tendrás hambre, yo soy el pan de vida. Siempre escuché a alguien decir esto. Si quieres vender una casa, pon en ella pan horneado y deja que el aroma del pan se extienda. Y cuando vayan a la casa y lo huelan dirán, me gusta esta casa. ¿Por qué se sentirán como en casa? Te diré algo, todos necesitamos nutrición espiritual en cada área. Porque Satanás anda rugiendo, buscando a quien devorar. Pero no puede devorar a alguien sano en la palabra. Sano en su cuerpo, sano en su mente, en todas las áreas. Y de eso estoy hablando y quiero que obtengas nutrición espiritual. Lo que hacemos en Ministerios Yes y Duplantis es tratar de darle revelación que la predicación nunca supere el pensamiento, debe hacerte pensar. Y cuando piensas como Dios, piensa a Dios. La Biblia dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque tiene un magnífico bufé. Así lo llamo. Un bufé de cosas espirituales que harán que tu hombre espiritual sea más fuerte. No te conformes a este siglo, sino transformense por medio de la renovación de su entendimiento. Es la mente, voluntad y emociones del hombre. Y tu cuerpo no luchará tanto contigo. Lo crucificas. Te daré un ejemplo claro. Si tienes una dieta, todos odian las dietas. Cuando dices dieta, de repente te da hambre. El cuerpo dice, no, viene la hambruna. ¿Cierto? Es natural, pero una vez que dices, no, no comerás eso, el cuerpo se quejará un poco, pero eventualmente se calmará y dirá, muy bien, no tengo hambre. ¿Por qué? Porque lo que hiciste fue crucificarlo. Hiciste hacerlo pensar como el Espíritu. Lo hiciste pensar como tu mente, como tu mente que dijo, no pienso comer esto. Y antes de venir a grabar fe en los hechos, me pasó. Me encanta la mantequilla de maní. No sé por qué, pero me encanta, con algo extra crujiente. No lo sé, me gusta. Y cuando iba caminando por ahí, vi unos dulces de mantequilla de maní. Y una de mis secretarias dijo, jefe, ¿quieres dulces? Y le dije, ¿seré claro? Dije, te reprendo en el nombre de Jesús, porque no puedo comerme solo uno o dos. Me los comería todos, amigo, porque me encantan. Pero he renovado mi mente. No voy a comerlos. No es que no pueda comer algunos, pero espero el Día de Acción de Gracias. Sé que me excedo en Acción de Gracias y está bien, no hay nada de malo. Todos deben tener un buen día. Pero escucha, es lo mismo con tu hombre espiritual para una nutrición espiritual. Nunca debes cortar a tu hombre espiritual. ¿Y cómo lo haces? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dile a tu cuerpo cada mañana cuando te levantes, por sus llagas, soy sano. Aunque no estés enfermo. Aunque no estés enfermo, por sus llagas, soy sano. Si empiezas a sentirte inseguro de tu salvación, no. Nací de nuevo, amo al Señor. Dilo en voz alta para que tu mente escuche lo que tu boca dice. Y la nutrición espiritual empezará a trabajar y a fluir. ¿Tienes familia que no es salva? Di, tengo la promesa de mi familia, hasta mil generaciones. Lo que te estoy dando ahora es nutrición espiritual. Es una pierna de pavo. ¿Entiendes lo que digo? Y tu familia llegará al conocimiento de Dios porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es de lo que estoy hablando. Lo leeré de nuevo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Escuchas lo que Dios está diciendo? Porque Dios está hablando. Y todo lo que hace es hacerte crecer por dentro. Y piénsalo, una vez que tu hombre espiritual crezca, entonces todo estará bien por el resto de tu vida porque eres espíritu. Feliz Día de Acción de Gracias a cada uno, a cada miembro de tu familia y a ti. Y vamos a pasar un tiempo maravilloso con mi familia. Pero te diré algo de mis socios. Son mi familia extendida. Cuando esté comiendo con mi familia, también lo haré con ustedes. Los amamos. Ten fe en ese hecho y tendrás un gran día, un maravilloso día con nutrición espiritual en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Feliz Día de Acción de Gracias. Nos vemos. Feliz Día de Acción de Gracias.